¿Qué haces? ¿Y tú? Es fuerte, si tú no me escuchas cuando hablo, como tu padre. Ay, que los nuestros varones de algo se tiene que evitar. Bueno, y... Sí, ¿qué quieres, Borja? ¿Pero de dónde has salido? ¿Y qué hace en Madrid? ¿Hace nada? Ay, perdón. ¿De qué hablabais? Nada. Me estaba contando de una tarjeta que la metes en el teléfono y lo convierte en una terminal multimedia, etcétera, etcétera. Ay, me suena a chino eso de terminales multimedia, yo no. Es que Anita y la tecnología, ya sabes. ¿Ya sabes? ¿Qué vas a ver él? Anita, no hace falta ponerse así, ¿eh? Mira, casi que no me llames Anita, si no te importa. ¿Qué tal estás? Ideal. Estoy tan bien que no sé si tener otro hijo o separarme. Oye, ¿qué sabes de Rosa? No sé nada. Ahora vuelvo. ¿Queréis algo? Otro whisky. Te va a sentar mal. No creo que tú precisamente hoy estés en condiciones de darme lecciones. Dime, ¿te acuerdas? Me tiraste al suelo y te pusiste encima. Yo intenté resistirme, pero me golpeaste un par de veces. ¿O tres? Era mi primera vez. Lo que más me dolió fue que al día siguiente me retiraras el saludo. Y te buscaras a otro. ¿Sí? No, no está, está en la oficina. ¿Quién es? Arantxa, hija. Pero cuánto tiempo. ¿Qué es de tu vida? ¿Qué me dices? Gracias. Gracias por avisar, Arantxa. Adiós. Adiós. ¿Estás tomando pastis? Ya ves. Cuando murió mamá me prometí a mí misma que jamás las probaría para nada. Ella las tomaba tanto. No te joder, era farmacéutica. Nunca entendí por qué le gustaban tanto. Ahora se lo entiendo. ¿Tienes intención de seguir mucho más tiempo así, Anita? ¿Tú tienes intención de seguir llamándome Anita? Borja. No puedo más. Nico. Nico. ¿Vamos? Vamos, vamos a ver si... La casa de Rosa Reina. Ya sabe lo que tiene que hacer y cuándo. ¿Por qué te quieres separar? ¿Tú me lo preguntas? Creí que nunca te había gustado mi marido. A mí no, pero a ti sí. A mí tampoco. Si queréis que os diga la verdad, me casé con él por despecho. ¿Quieres dejarla hablar? Cuando se murió Miquel, caí en la cuenta de que es absurdo encadenarse a alguien solo por fastidiar a otra. Y que la vida es muy corta, que me puedo morir mañana y que lo que vaya a vivir quiero vivirlo de verdad. Y no pasarme la vida entera limpiando y haciendo la lista de la compra. Y no pasarme eso hasta que me alcanza. No salir de la escena A IDs. Euroact commissioner couldner. M